Cadena 30, la televisión más abierta. Un importante golpe para el gobierno de México. Capturaron a Mario Armando Ramírez Treviño, alias El Pelón o el X-20. Máximo líder del cártel del Golfo. Se trata de uno de los criminales más buscados de México y por la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la famosa DEA. Ofrecía 5 millones de dólares por su cabeza. Su detención se logró gracias a un operativo realizado por el ejército en Río Bravo, Tamaulipas. La noche del sábado fue trasladado a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la SEIDO de la PGR, aquí en la Ciudad de México. En las próximas 48 horas se va a definir su situación jurídica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y el 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 canal de YouTube.